Spiky de Mira Con las manos en el aire Yo, 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 yo Y dice, sí, sí Estoy pasando de las malas lenguas Viviendo de esta vida y me la suda La gente que de mi pronto se olvida Mi mente abre paso como las nubes al sol Creando nuevas letras, canciones como un dios Yo, nunca me rajo de nada Siempre pienso en el presente como ahora Y nunca en el futuro de mañana Siguiendo una vida normal sin delincuencia Ni sufrir dolor y extrayendo del rap Su calor, siguiendo el compás De esta canción, verás que esta cultura No son solo prendas anchas, cabrón Sino que hay que llevarlo dentro del corazón Y saber de lo que hablas Teniendo razón Esta cultura hay que saber llevarla No ser rapero porque es la nueva moda Sabes, bacala, hay que vivirlo Al máximo rendimiento Lo digo en serio, colegas Yo nunca miento De esta manera descuido de mis problemas Rateando, escribiendo y descifrando nuevos lemas Diciendo la verdad El rap no solo son rimas Sino odio, sino mostrar tu calidad Aquí está el Joe, escribiendo sin parar para montar un gran show Y dejar a la peña en estado de shock Es así, siempre controlando y pasando de celosos que de mí están hablando Me vuelvo loco cuando escribo Aquí yo siempre rimo porque sé que puedo ¿Sabes, sabes, sabes, primo? Esta es mi gran afición Muchos se ríen, pero esto es Es un gran don Poder escribir y poder rimar Son dos cosas fundamentales para respeto crear Sin respeto en la calle No eres nadie Es el problema Pa' que la gente te odie Hay que hacerse oír Para sobrevivir Por lo menos mi cultura yo la puedo sentir Hay que aprovechar la vida y ser un poco lusto Porque mañana puede ser visto y no visto De esta manera despido de mis problemas Rapeando, escribiendo y descifrando nuevos lemas Diciendo la verdad El rap no solo son rimas Sino odio, sino mostrar tu calidad De esta manera despido de mis problemas Rapeando, escribiendo y descifrando nuevos lemas Diciendo la verdad El rap no solo son rimas Sino odio, sino mostrar tu calidad Gracias por ver el video